... Altísimas temperaturas y una sequía insoportable son el combo ideal para que se dé esta situación que se viene sospechando desde antes del primer foco, que iba a ser un verano complicado en materia de incendios forestales. Estamos hablando de nueve provincias argentinas donde se mantienen focos activos. Se trata de corrientes entre ríos Tierra del Fuego, Río Negro, La Pampa, Mendoza, San Luis, Buenos Aires y Santa Fe. En la ciudad de Buenos Aires en particular, desde la semana pasada hubo dos focos en la reserva ecológica. El inicial fue el miércoles, se reavivó el fuego durante el sábado, pero ya está contenido el mismo en el ámbito de lo que se conoce como la Laguna Seca, en el camino de los Plumerillos, en el interior de la reserva. En el incendio de El Ollo, en la provincia de Chubut, bueno, se desató el sábado, en el cerro Currumagüida. Allí siguen trabajando tres aviones y dos helicópteros. El ministro de Ambiente, Juan Gabandíe, recorrió la zona y el presidente Alberto Fernández le manifestó su respaldo al intendente de El Ollo y a la comunidad chubutense. Las llamas amenazan zonas pobladas, afectaron a una vivienda, provocaron la evacuación de al menos 60 personas luego de que se declarara el alerta naranja. Emanuel Morales es el jefe de la sede regional de la Brigada de Investigaciones de la Comarca Andina y descartó la veracidad que se había dado a conocer acerca del inicio de un incendio en una zona forestal justamente ahí, en ese sector de la Patagonia, de que la RAM había sido la... que había iniciado el fuego, resistencia ancestral mapuche, es la RAM que ha generado tantos controversias en este último tiempo, bueno, pero se ha descartado más allá de los panfletos que aparecieron en el lugar.